Yo he hecho cosas que no hacen borrachos Yo he hecho cosas que no están bien, no Yo abierto tumbos y saqué de apuntos Y más de una vez robé Mordí la mano que me dio Alimento, techo y mucho amor Soy basura ante los ojos de Dios Y Dios es basura ante mis ojos Que me une a Grecia y me siento bien, genial Y a mí borracho es como me gusta vivir Hey miren, yo hago lo que quiero Y me trato de no arrepentir Con muchas perras de avar Me casé y también me descasé Soy escutia, king de la furia Cuando bebo no me porto bien Esta canción que yo canto ahora No tiene coros, no es comercial No soy famoso, de la chusma soy No sonaré en la radio Yo te la metí así, yo te la metí así Hasta de Facebook te saliste tú por mí así Soy el mugroso, soy el mugroso y me porto muy mal Me gusta a mí ser el malo Prefiero ser el malo Porque cuando eres bueno Todos abusan de ti Y es que es la vida, el entorno y también la familia Los que me hicieron volverme así Vámonos a canoslo, sin profilático Y yo hago chamacos en ambos lados del Atlántico Yo soy el dios del amor Reza y me vengo en ti Perra, en tu culo hago Escúchame perra, te hago lo que quiera Y te hago Aquel que defienda a un homosexual Debe morir ahorcado No me arrepiento de nada Me gusta ser así Hoy hablo lo que quiero Pues ya no hablaré al morir Soy un ángel de diálogo Que hace el bien como a veces el mal Me voy, me voy De esta mierda Yo me voy Me voy, me voy Soy un ángel de diálogo Yo me voy